¡Hola! Esto es el Camino Pavimentado Loop Trail. ¿Y por qué es para todos? Shlamp UD estará trabajando en reparaciones y renovaciones en los próximos meses. Al terminar el proyecto, todos podremos disfrutar de áreas más amplias y con mejor funcionamiento. Durante la construcción, verás anuncios, como estos, o te pediremos que uses las vías alternas alrededor de la zona de construcción. Agradecemos tu paciencia mientras que construimos un mejor camino para todos. Un mensaje de tu departamento de parques de Shlamp UD, aquí para todos.